No quiero que me mientas Que vendas con un rastro de conciencia Tengo todo para darte Y no sé si hay tanta ciencia Quiero verte cerca Docencias con presencia Te llamo con el Face Te extraño pa' mi pez La chacatura es la esencia Volvamos a ser libres Y de llenio obediencia Tengo acá guardada Más de cien frases sin prensa Enséñame a navegar Que después te llevo yo Te miro y solo pienso Que como yo quiero más Quiero, quiero, quiero más como vos No leo, no leo